Duraría más de cinco minutos. Se ha excedido en dos y quiero que usted misma me dijo que se lo hiciese notar. Señora alcaldesa, viva la democracia. Usted misma me pidió que se lo recordase. Sí o no. Tiene la palabra el Partido Socialista. Bueno, buenas tardes de nuevo. Por ser rápido y no exceder uno de esos cinco minutos que efectivamente hablamos en Junta de Portavoces, hay que decir lo siguiente. Es un pleno en el que nos trae hoy la aprobación del acuerdo colectivo del personal funcionario de este ayuntamiento, ratificado exclusivamente por un sindicato corporativo, con escritos de oposición del resto de sindicatos, los sindicatos de clase de este ayuntamiento. Por tanto, desde un partido político no se puede apoyar un acuerdo colectivo que sale con estas premisas, que sale con unas premisas, además, como se nos confiesa, como ya ha indicado el concejal de UPyD, donde, por ejemplo, en el fondo de formación, el artículo 36 va dotado con 140.000 euros. Lo ha explicado perfectamente. Y, sin embargo, los presupuestos para el ejercicio de 2015 solamente hay 12.000 euros. Cuando explicamos qué pasa con este desfase, se nos reconoce en la Comisión Informativa que esos presupuestos tienen que poner 12.000 euros para poder cuadrar a Capón y no incumplir el equilibrio presupuestario que marca la ley. Y ahora, una vez que se ha aprobado o van a aprobar, porque lo van a aprobar ustedes seguro, este acuerdo, tendremos que hacer la modificación del capítulo 1 para poder dotar la diferencia entre los 12.000 y 140.000 euros. ¿Otra chapuza más? Una chapuza más. Luego, en el debate de presupuestos, ustedes dicen que traen un presupuesto real, que es fiel reflejo de las necesidades del ayuntamiento. Pues no. No lo reconoció el concejal de personal en la Comisión Informativa donde estuvimos hablando de este tema. Por tanto, un convenio, un acuerdo que, primero, se firma con un sindicato corporativo. Segundo, se firma o se va a aprobar a escasos veintitantos días de unas elecciones municipales. ¿No les parece a ustedes más democrático haber dejado la aprobación de este convenio a que la nueva corporación hubiese podido negociar con los trabajadores y hubiese podido tomar las decisiones que hubiesen tenido que adoptar? ¿Por qué no quieren ustedes dejar cerrado este tema? Díganos por qué quieren dejarlo cerrado. Porque les viene muy bien electoralmente decir que han llegado a un acuerdo, a un mal acuerdo. Yo les pido que recapaciten, que retiren el punto del orden del día y que no se apruebe este acuerdo del punto noveno que traemos hoy al pleno del orden del día. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de personal. Buenas tardes de nuevo. Y para dar respuesta a algunas de las cuestiones planteadas aquí en el debate, les indicaré que, como les he comentado anteriormente, llevamos un año y medio negociando con la Mesa General de Negociación o representante de los sindicatos. Hemos tenido bastantes, digamos, acercamientos a una aprobación de un texto conjunto tanto del personal laboral como funcionario en diversas ocasiones y, por nuestra parte, no ha quedado nunca de que se sometiera a votación por parte de los representantes y que fueran los propios trabajadores los que decidieran si estaban de acuerdo o no con estos textos y con estas propuestas que se planteaban. La partida de formación, que es la que más se ha tratado en este punto, como les comenté en la comisión informativa y como ustedes han comentado referente, saben que la vinculación presupuestaria se puede realizar para dotar lo que son aquellas partidas con insuficiencia de crédito, porque el presupuesto, debemos recordar que estamos tratándolo, que se elaboró desde el mes de octubre y llevamos en este, que es en abril de 2015, cuando se aprobó. Referente a por qué se ha firmado o por qué se ha hecho con el sindicato de mayor representación a la Junta de Personal, les puedo dirigir al informe del técnico en el que ustedes han tenido la documentación y ahí viene por qué se avala esta firma. Y realmente al portavoz del Partido Socialista me sorprende que usted diga que por qué se firma o se ratifica con un sindicato corporativo y que un partido político no pueda apoyarle. Porque este texto, tanto al personal laboral como al funcionario, lo aprobó ese equipo de Gobierno, con un solo sindicato. Entonces, aquí viene en el informe técnico la legitimidad de firmar con un único sindicato. Entonces, me parece que usted, que ha estado gobernando y que ha estado firmando que recurra a estas palabras ahora mismo, pues me parece impropiar de ellas. ¿Cercano a las elecciones municipales? Pues realmente sí. Porque, como le he dicho, nosotros hemos llevado un año y medio. No es el 30 de abril de 2015, sino el año anterior. Nosotros, el equipo de Gobierno, hasta el 12 de junio no vamos a terminar. Entonces, hemos tenido suficiente tiempo y ha sido en el momento en que los trabajadores han decidido plasmarlo y llevarlo a unas votaciones y aceptarlo. Entonces, nosotros hasta el 12 de junio vamos a estar aquí y pretendemos continuarlo. Gracias. Para su posición de voto tiene la palabra UPEID. Bueno, no nos ha contestado tampoco porque se incumple el plan de ajuste, porque nos ha ganado con la acción nada más que cuando nos interesa. Yo ya se lo dijimos en el debate de presupuestos para este año, que eran unos presupuestos para tres meses, que ustedes tenían claro que no eran reales, que estaban planteando ahí una serie de medidas que no se iban a poder cumplir. Y esto es una muestra más, y vamos a ver más muestras hoy en el pleno de hoy. Al final lo que denota es improvisación y ya lo hemos denunciado en varias ocasiones. La verdad es que con este acuerdo, miren, no van a conseguir ni la paz social, ya que los otros sindicatos han dicho que no lo van a suscribir. Con lo cual, esto es una patata caliente que dejan a la próxima corporación, formen ustedes parte o no de ella. Y no nos parece serio sacar un mal acuerdo a menos de un mes de unas elecciones, porque lo pueden haber aplazado perfectamente. La autoratividad existe en los convenios. Por nuestra parte, sí que es verdad que, como ha dicho, que este convenio no ha suscrito el 80% de los que han votado y no podemos votar en contra de la voluntad de los trabajadores que han votado, pero tampoco podemos estar a favor de esta chapuza. Con lo cual, no nos queda más remedio que abstenernos. Para su posición de voto, tiene la palabra Izquierda Unida. Gracias, señora presidenta. A partir de ahí, yo le voy a intentar explicar un poco. Bueno, lo demuestran los hechos. Tienen ustedes ahora mismo a los tres sindicatos de clase en contra de este convenio y firman ustedes un acuerdo con un sindicato corporativo del cual representan 106 personas de la plantilla. Han votado ahora mismo 120 de los 196 funcionarios. De los 196 funcionarios han votado 120, es decir, 106 policías más algún funcionario de alto nivel. Entonces, este acuerdo efectivamente no representa a los trabajadores de este ayuntamiento. Este acuerdo que, además, el acuerdo que les hicieron votar a los trabajadores no es el mismo que luego tiene la señora alcaldesa firmado. Que se lo expliquen bien cómo lo van a hacer después, porque ahí ha habido un cambio. Y que lo expliquen, porque aunque les queden muy poquito tiempo, esperemos que la voluntad popular tenga esa sensibilidad, y les queden nada más que hasta junio de gobernar en Collado Villalba, pues que les expliquen cómo van a hacer cumplir ese acuerdo cuando no es lo mismo lo que está escrito y han votado los trabajadores que lo que finalmente ha quedado. El señor concejal de personal y la señora alcaldesa, que nos lo comente, de todas maneras, Izquierda Unida, como partido de izquierdas y como partido que trabaja con los sindicatos de clase, que son los sindicatos que representan a los trabajadores, pues, lógicamente, votarán contra. Tiene la palabra el Partido Socialista. Sí, bueno, simplemente decirle al concejal de personal que es evidente que desconoce lo que es un sindicato de clase y lo que es un sindicato corporativo. Lo desconoce totalmente. Esa es la gran diferencia entre un acuerdo y el otro. Y lo segundo, señor concejal de personal, ustedes van a estar gobernando hasta el 2 de junio, como dice, pero no se os olvide que desde el 25 de mayo va a ser en funciones. Va a ser en funciones, porque van a perder ustedes las elecciones. Y es más honesto haber dejado la firma de este convenio a la próxima corporación. Eso es lo honesto, lo honrado. Y es lo que ustedes, a veintitantos días de unas elecciones, es lo que tenían que haber hecho. Nosotros estamos de acuerdo con las críticas que hacen los sindicatos de clase que se han opuesto de forma clara a este convenio y, por tanto, estamos de acuerdo con ellos. El Partido Socialista va a votar en contra.